A los cubanos se nos critica por muchas cosas, pero esta cubana que está aquí, la que más me molesta es que movemos mucho las manos al hablar, es decir, que gesticulamos mucho con las manos. Pero déjame decirte algo, nuestro lenguaje corporal abarca más que solo las manos, porque hay posturas y expresiones que dicen más que mil palabras. No creas que es una crítica externa, somos nosotros mismos los que nos encargamos de señalar esto en otros cubanos. Te voy a hacer una pequeña anécdota. Mi primer hater, mi primer comentario de hate que yo leí en mi vida, ever, fue alguien diciéndome que no gesticulara tanto y procedió a ofenderme, obviamente. Lo recuerdo como si fuera hoy, porque jamás he podido cambiar eso de mí. Y es que manotear viene siendo el pollo, el arroz con pollo del lenguaje cubano. El manoteo de los cubanos se puede expresar hasta en una pintura. Wilfred Olam es uno de los cubanos más relevantes en el mundo del arte. Tasha GPT, la inteligencia artificial, tú le preguntas por cubanos famosos o relevantes, le voy a mencionar a Wilfred Olam. Él fue un pintor vanguardista que destacó en el mundo por sus aportes al surrealismo. Él y Picasso eran besties. Se influían el uno al otro. Y no es que mira sus obras. Pero vamos a indagar más en la obra de Wilfred Olam. Porque créeme que aunque mucho nos guste 100% este estilo de arte, las corrientes artísticas dicen mucho más que lo que uno puede ver solamente reflejado en su superficie. Para ponernos en contexto, en el 2020 se vendió el cuadro más caro de Wilfred Olam por casi 10 millones de dólares. ¿Este qué estás viendo? Tú me vas a decir que eso es chusma. Tú me vas a decir que eso es barribajero. Pero su obra cumbre y más conocida a nivel mundial se llama La Jungla. Pone en el MoMA, en New York. Próxima vez que vayamos a New York, les mostraré La Jungla de Wilfred Olam en persona. Cuando él hizo esta obra, primero lo dibujé arriba de un cartucho, arriba de un papel que ni siquiera era el papel para pintar. Cuando él empezó a dibujar esta obra, ¿sabes por qué? Porque no tenía. Wilfred Olam en el momento que hizo esto ya era una persona de renombre en el mundo. Él había regresado a Cuba en un barco de carga desde Francia porque empezó la Segunda Guerra Mundial. Las cosas estaban complicadas. Wilfred Olam había viajado por toda Europa, pero el chama regresó porque cuando aquella vega se calentó dijo Otro contexto que te voy a dar. El padre de Wilfred Olam era chino y había emigrado a Cuba. La mamá era una mestiza entre africanos y españoles. Entonces, teniendo todo este contexto, en Cuba, él pinta ese cuadro. Cuando tú lo analizas bien, cuando tú lo miras un poquito más a detalle, dime que esa gente no está manoteando. Dime que esa gente no está manoteando. Si tú le quitas las manos a esa gente, ese cuadro pierde el 70% de lo que te está transmitiendo. Eso es una pintura, ni siquiera es movimiento. Pero Wilfred Olam fue tan brillante que supo expresar a través de colores y de formas una de las identidades cubanas más significativas. Y nuestra expresividad. El cuadro, además de estar mostrando todo el manoteo que puede estar pasando y esa situación, tiene unos colores muy vibrantes. Se llama la jungla porque él se inspiró en un paisaje, básicamente como una jungla donde él vivía. Aquí me pasé yo los primeros años de mi vida. Esto lo llamaban el estero. Y esta jungla que tú veas aquí, que parece una jungla, no era el sitio más que otra cosa que era como el jardín de mi casa, porque yo salía de allí, de aquella casa, y daba la vuelta y entraba aquí. Esta obra, obviamente, mezcla elementos de la cultura africana, de la cultura cubana, de la cultura española. En fin, él crea un paisaje místico y surrealista. Básicamente lo que es Cuba, surrealista. Voy a dejar de hacer chistes, son muy malos. Por si no te habías dado cuenta, este video es un homenaje a Ter, la mejor youtuber del mundo. Así que, para entender este formato de performance, necesitan mínimo haber visto un video de Ter. No nos vas a entender el formato de este video y, en general, el contenido que quiero transmitir. Tú no la conoces, estás perdiendo de la cúspide, del santo grial, del buen contenido dentro del internet. Que síguela en su canal, mírate sus videos y quizás a lo mejor, incluso después de verte los videos de ella, vuelvas aquí y digas, te entiendo. Algo tiene que decir la ciencia sobre esto. ¿Qué dice la ciencia acerca de la persona que manotea, de la persona que gesticula? ¿Qué opinión hay en la comunidad científica? Una ciencia que nos estudia a los cubanos. Dios mío, nosotros nos creemos el ombligo del mundo. No, hay una ciencia que estudia toda esta comunicación no verbal, todos los gestos que hacemos. Se llama kinésica. La kinésica estudia la gesticulación humana, su significado, su origen. ¿Por qué utilizamos gestos no orales para transmitir algo? Y según un artículo de la revista Forbes, o Forbes en castellano, el público tiende a ver las personas que utilizan mayor cantidad de gestos para comunicarse, como personas cálidas, agradables y energéticas. No digo yo, lo dice el artículo de Forbes. Te lo voy a dejar en la descripción para que lo leas. Porque después cuando yo digo estas cosas, la gente me porfía como si yo me inventara las cosas. ¡No! ¿Sabías que Fresa y Chocolate, única película cubana, nominada a un Oscar? Pero muchacho, ponte cómodo. Siéntete en esa butaca que es especial. Cada vez que voy a leer a John Donne o a Cavafy, me siento en ella. Son dos poetas maravillosos. ¿Los conoces? ¡Ay, Dios! ¿Cómo va a avanzar un país donde los jóvenes no conocen ni a John Donne ni a Cavafy? Solo basta con ver y analizar cualquier película u obra cubana. Es esto, compadre. Yo te pedí un cake para Yemayá. Sí, sí, con todo el respeto. Usted me pedió un cake para Yemayá, pero usted sabe que Martica es una artista. Entonces, usted me dijo un cake azul y quisimos hacerle un cake que reflejara un poco la etapa azul de Picasso. ¿Qué etapa azul de Picasso? Yo lo quiero para Yemayá. Varios diálogos o en varias escenas. La gesticulación no hace más que ponerle encanto. Hermana, yo voy a dejar a unos turistas ahí en el hotel. ¿Tú quieres que te compre un jabón? No, 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 mi hijo. Yo me lavo la cabeza mañana. Puedo asegurar que la gesticulación en la mayoría de esos diálogos ni siquiera estaban planeados o sí. La cosa es que si no hubiesen gesticulado, no hubiesen tenido cesazón. Ay, por Dios, espérate. Hace falta que me retoque ya los labios. Vamos a cogernos todos un 10 de esta explicación y vamos a saludar y presentar al patrocinador de este video. Y volvemos rápido. Y es que Skillshare tiene las mejores clases en línea para aprender habilidades nuevas. Puedes acceder a miles de clases sobre temas diferentes. Desde edición, estilo de vida, productividad, música, arte, pintura, costura, diseño, de todo. Y es que, bueno, cuando te inicias en la plataforma, tú mismo puedes personalizar como tu feed para ver lo que te va a salir en base a tus intereses, a lo que tú quieres aprender. Por ejemplo, a mí me sale mucho todo lo que tiene que ver con la edición, con grabar blogs, estilo de vida. Ahora mismo estaba aprendiendo costura, todo lo que tiene que ver con el patronaje, diseño. Es algo que estoy muy interesada en aprender y es que Skillshare ha sido una plataforma que me ha apoyado muchísimo en este proceso. Ustedes dirán, Anita, ¿cómo es que costura? Espera, esperate un momento. Como pueden ver aquí, hasta me estoy apoyando de libros y todo. Y es que básicamente quiero estudiar diseño de modas, pero ahora mismo me encuentro en un proceso en el que no puedo, por tiempo y por cuestiones, bueno, de la vida, no puedo ahora mismo apuntarme en una escuela. Lo tengo en planes para el futuro, el futuro cercano, pero no puedo ahora mismo apuntarme en una escuela. Entonces, mientras no puedo estar en una escuela aprendiendo lo que yo quiero aprender, pues básicamente me estoy apoyando en Skillshare y ha sido una plataforma excelente. Sabes, ir adquiriendo los conocimientos, como que no estar en blanco. Siempre es bueno poder aprovechar el tiempo, aunque sea en tener los conocimientos básicos, que en este caso Skillshare tiene unos cursos muy preparados y muy buenos sobre lo que yo quiero aprender. Yo estoy siguiendo a una profesora que se llama Karina Meléndez y tiene varios masterclass sobre patronaje, diseño, costura. Entonces, estoy en uno de sus masterclass, en el primero, voy por el primero, ya casi estoy al terminarlo. Y lo que me gusta, esto no es simplemente ver unas clases y ya. Tienes una comunidad de alumnos que constantemente interactúan, publican sus proyectos. Yo cuando termine el curso, posteriormente tendré que publicar un proyecto. Me dan el certificado de que completé ese curso exitosamente. Así que es algo que me ayuda a estar activa, es algo que me ayuda a estar motivada. Le muestro algunos de los apuntes que he hecho en la clase. O sea, que yo de verdad estoy metida en esto. No se vayan a pensar. Esto es mi trabajo de días. Estoy en varios cursos. Como pueden ver en mi perfil, dicen las horas que les he estado dedicando porque algunas clases son de 20 minutos, otras son de 15, otras son hasta de 10. Tú puedes ahí escoger hasta el tipo de curso que tú quieres, como uno más rápido, uno más largo. Y me gusta porque las hace dinámicas. Algo muy importante que tengo que decirles, que todas las clases tienen la posibilidad de poner subtítulos. Hay muchas clases en español, de las que les conté, dos son en español y solo una fue en inglés. Y le puedes poner tus subtítulos. Así que eso no es una limitante en caso de que no domines bien el idioma. Obviamente te tengo un regalo y es que tienes un mes completamente gratis en Skillshare. En un mes se aprende bastante. Así que aprovecha. Las primeras 500 personas que se registren con el link que les voy a dejar en la descripción del video, van a tener este regalo. Espero que puedan aprovechar esta oferta. Espero que les encante Skillshare. Yo he hablado con anterioridad de esta plataforma. Ciertamente la estoy usando. Estoy dispuesta a responder todas sus dudas. Si tienen alguna duda de cómo se usa, de cómo se empieza o incluso que les recomiende alguna clase, también me lo pueden comentar y yo estaría súper dispuesta a hablar con ustedes de este tema. De verdad, me gusta muchísimo. Y si ustedes ya conocen la plataforma, igual coméntenmelo. Espero que disfruten la oferta. La cajita de la descripción la tienen en el link completamente directo y también en el primer comentario. Y usen Skillshare. Vámonos más allá. Mira nuestros bailes típicos. Esto, que estudios hechos por mí misma en ese escritorio están completamente seguros que se los heredamos al flamenco español. Mira. O sea, mira un baile flamenco. Mira un baile flamenco. ¿Qué es esto? Amiga, eso no hay gesto más cubano. Mira, no hay gesto más cubano. Ah, pero tú no sabes lo que quiere decir. ¿Qué te pasa? Este gesto es arte. Es arte. Cuando tú quieras decirle a alguien ¿Qué te pasa? ¿Qué tú tienes? Esto es arte. Este gesto refuerza lo que tú estás queriendo decir. Y duda de lo que puede estar haciendo otra persona. No hay una frase que englobe el significado de este gesto mejor que este gesto. Suscríbete al canal. O sea, estoy dudando de que no te has suscrito y te estoy diciendo que te suscribas. Te digo más. Hay canciones cubanas en sí son un gesto. Obviamente cuando tú escuchas esa canción tú no estás viendo al artista, al intérprete gesticular pero es que con el simple hecho de escucharlo estás gesticulando como Wilfredo Lan con su cuadro. Por ejemplo, la mayoría de nuestras canciones más icónicas te cuentan un chisme. Porque también somos chismosos. El chisme va acompañado de gestos. La canción Chan Chan. De Alto Cerro voy para Marcané Llego a Puesto voy para Mayarí Tú no te imaginas lo lejos que estaban esos lugares. ¿Alguna vez tú te has puesto a interpretar la letra? ¿Tú sabes lo que Compay Segundo está describiendo en la letra de esa canción? Clase, perros, viajes que se tenía que meter entre Alto Cerro, Marcané y Mayarí. Todos esos son lugares que están en el oriente de Cuba. El, Compay Segundo, iba en ferrocarril, en tren, todos esos lugares a tocar a sus respectivas peñitas. ¿Tú te imaginas lo traumatizado que dejaron todos esos viajesitos a Compay Segundo para que con 89 años hiciera su canción más brillante? Una de las canciones más conocidas. Toda la música cubana escribiendo los viajes que se metían entre Alto Cerro, Marcané y Mayarí. En tren, no me lo quería imaginar. Estamos hablando de viajes en tren en Cuba. No estamos hablando de viajes en tren en Europa. Ahora, si tú hablaras con Compay Segundo en este momento, estoy segura que Compay Segundo cuando te va a contar los viajes que se metían entre esos lugares, te iba a gesticular. ¿Tú sabes que a día de hoy hay gente que no se sabe el significado de esa canción? Como que la escucha, la canta, pero nunca se ha puesto a analizar que lo que está narrando es un viaje. Como dato rápido, chan-chan era básicamente el sonido que hacía el tren cada vez que... chan-chan. Sí, suena gracioso, pero así es el arte. No tiene que tener mucho sentido para que sea arte como este video. Otra canción, Cuando tenía dinero, de Michael Blanco. Tú no has escuchado esta joya de arte, es uno de mis temas favoritos. cuando tenía dinero, ay, cómo me quedaría, y ahora que tengo los bolsillos pelados, no se acuerda de que yo existía. Esta es otra canción más reciente. No hay manera que la gente que la escuche nos esticule. Sea de donde sea, sea de la nacionalidad que sea, y ¿sabes qué? Lo he visto con mis propios ojos. Me voy para mi casa. Yo no sé ya en cuántas presentaciones en vivo y he estado de Simafong. Y amiga, da igual la nacionalidad. Bailan, guarachean y sobre todo, gesticulan. Y es que hablar con las manos es un cuadro de Wilfred Olan. Un café fuerte en las mañanas. Un chisme nuevo. Pan acabado de llegar a la bodega. Es timba, rumba, guaguancó. Es un paso flamenco. Es una maraca. Es quejarse porque se fue la luz es parar un carro en la ceguera. Es el bolígrafo de José Martín. Es el piano de Chucho Valdés. Es la voz de Benny Morez. Qué poético. Es que es eso, es poesía no escrita. Nada, hice toda esta investigación y todo este video a modo de argumento y tratado de paz entre la gente que me regaña por gesticular y yo. ¿Ya lo firmé? Fírmalo tú. Víale este video a una persona que gesticule mucho. Y si tú gesticulas mucho, envíaselo a la gente que te regaña. Si tú eres cubano, quedas en la obligación y deber de dar like, suscribirte y compartir. Muah.